¿Qué tal? Muy buenas noches. Para quienes se quejan del modo en que a veces critico a Trump, les tengo una sorpresa. Hoy estoy 100% de acuerdo con él. Lo del cambio climático no lo habrán inventado los chinos, pero es un cuento chino. Y ha sido, yo creo, un gesto valiente y justo retirarse del pacto climático de París. No se trata de menospreciar el impacto que los seres humanos provocamos en el medio ambiente. Se trata de que tal como está concebido este pacto, al igual que el protocolo de Kioto, es un modo de extorsionar a Estados Unidos y a otras naciones desarrolladas. Según el acuerdo, los países desarrollados son los más contaminantes y deben ayudar a los más pobres. Este concepto de por sí constituye ideológicamente una condena al desarrollo y en el fondo al capitalismo. Por eso toda la izquierda lo apoya. Pero además es en la práctica la legalización de la más voluminosa transferencia de recursos de los contribuyentes norteamericanos a otras naciones. Miles de miles de millones de dólares. Dinero cuyo destino le sería difícil de controlar, pues se deposita en un fondo para países menos desarrollados, gestionado por una institución llamada Global Environment Facility. Otra cosa, Estados Unidos no es el primero en percatarse de este timo ecológico. En 2011, Canadá se retiró del protocolo de Kioto, por muy verde que fuera, porque según declaró su primer ministro, no estaba dispuesto a transferir 14 mil millones de dólares de sus contribuyentes a otros países. Y porque para cumplir con las exigencias ambientales, dijo, tendrían que eliminar la calefacción de todos los edificios del país. Aquí en la Florida tendrían que prohibir el uso del aire acondicionado para cumplir con las exigencias mínimas del Pacto Climático Parisino. Ahora, la pregunta para el programa, entre otras cosas, el programa de hoy. Si Donald Trump no teme enfrentarse a medio planeta con este tema, ¿tendrá la misma claridad y voluntad política con el pequeño tema de Cuba? Vamos a evaluarlo. Bienvenidos al Espejo. Muy bien. Esa pregunta final de la presentación que hice al programa me la hizo realmente mi invitado de hoy, Frank Calzón, del Centro por una Cuba Libre. Bienvenido aquí a Miami. Gracias por invitarme. Siempre digo que Frank es nuestro hombre en Washington. Él me hizo esa pregunta. Oiga, ¿tendrá la misma voluntad política el caballero Trump con Cuba? Pero Cuba no es un pequeño asunto. Preguntarle a los venezolanos si es un pequeño asunto. Pero para la tragedia en que vive la administración a nivel global. Claro. Si uno le hace caso a la narrativa que se ha presentado, Cuba es un pequeño asunto. Pero Cuba no es un pequeño asunto cuando el gobierno cubano está dispuesto a enviar aviones de guerra en violación de convenciones de Naciones Unidas a Corea del Norte. Cuba no es un pequeño asunto cuando en Naciones Unidas constantemente está poniendo junto a una gran coalición en contra de Israel. Cuba no es un pequeño asunto. Si no hubiera un castrismo en Cuba, las relaciones de Estados Unidos con el resto de América Latina serían mucho mejor. Bueno, me encanta tu aclaración. Te voy a mandar a un curso acelerado del uso de la ironía, de todas maneras, ¿no? ¿Cómo andas? Aquí tenemos a Armando de Armas, periodista y escritor, que hacía rato que no nos visitaba en la mesa del espejo. Un gusto regresar. Qué bien, qué chévere, ¿no? Antes de entrar, teniendo a Fran aquí, por supuesto, que vive en Washington y trabaja allí de cerca con el tema cubano, el que lo conoce tan de cerca, y a la administración, está la tentación de hablar de estos cambios de la administración. Pero antes, yo te pido permiso para tocar un poquito este tema del cambio climático, ¿no? O no del cambio climático, de por qué apoyar esto que ha hecho Donald Trump, ¿no? Me parece, a ver si ustedes están de acuerdo, una idea intencionalmente perversa. Decir que los países ricos son los que más agresivamente tratan el medio ambiente. Por ejemplo, en América Latina eso es totalmente falso. El país que más daño le ha hecho a su medio ambiente es probablemente el más pobre de América Latina, que es Haití. Basta que usted coja Google Earth y mire el mapa, cómo está totalmente deforestada la zona haitiana y cómo está verde, y aunque hay muchos problemas, bastante mejor protegido República Dominicana. No quiere decir ahí que las motivaciones sean, o que las razones sean raciales o culturales. No, es simplemente que la pobreza a veces obliga al ser humano a comportarse como los hombres primitivos, que contrario a lo que dice la leyenda, eran bastante destructivos con el medio ambiente, ¿no? No eran esas santas personas compartiendo con su entorno, ¿no? Bastante daño y exterminaron especies enteras según los científicos, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo muy cercano es el ejemplo de Cuba. O sea, Cuba es un país pobre que le hace un daño al medio ambiente mayor que el que le hace Estados Unidos. Nosotros, los que nacimos lamentablemente tras el traspié del 59, cuando llegamos aquí, nos asombramos de muchas cosas, del reciclaje. En Cuba no hay una cultura del reciclaje, no hay un latón para los plásticos, ¿no? Todo va junto o en la calle tirado. Nos asombramos de cómo aquí se cuida, por ejemplo, tú vas a pescar y no puedes pescar la cantidad que quieras, ni los tamaños que quieras, si vas a cazar igual. Cómo aquí no puedes cortar un montón de árboles que están protegidos. Nada de eso existe en Cuba. En Cuba es un verdadero desastre. Por ejemplo, basta visitar, mira la tala de árboles, son imágenes de Cuba. Basta visitar el río Almendares, oler el río Almendares. Basta ver la bahía de La Habana, basta ver lo que hicieron en el año 70 con la zafra famosa, con el café Caturra que deforestaron medio país para sembrar caña de azúcar y acabaron no solo con la economía, sino con la ecología. En Cuba, además, ya la generación de nosotros no ha visto un venado, a no ser en el zoológico. En Cuba había venados, en Cuba había jutías por todas partes, han destruido la fauna. En Cuba es un deporte sano que los niños maten pájaros con un tirapiedra. Aquí tú haces eso y sabe Dios en qué. Además, si miraras, si es un tocororo o es un... O sea, no me vengan con ese cuento ahora de... Y además, digo que es perverso porque es un modo de hacer anticapitalismo y un modo de hacer antinorteamericanismo. O sea, disfrazado. El día que yo vi a Fidel Castro, de repente, defendiendo el medio ambiente, dijo, oh, aquí hay algo encerrado, ¿no? No sé cómo lo ves tú, por ejemplo, que estamos más o menos en la misma generación y que a lo mejor conoces de cerca eso que estoy yo narrando. Básicamente estoy de acuerdo contigo. Cuando tú viste a Irene Spies protestando frente a la Bahía de La Habana o protestando frente a, por ejemplo, con Chernobyl, todos estos son sistemas montados, ideologizados, para combatir el sistema capitalista. Los países del antiguo bloque de este eran los más contaminados. Y yo nunca vi protestas de todos estos movimientos ambientalistas contra la contaminación del medio ambiente en estos países. Como bien tú dices, el capitalismo desarrollado es el que más protege el medio ambiente. Yo creo que todo... Sí, porque si tú solo evalúas el tema de los automóviles, te dicen, en Estados Unidos hay mucho más automóviles que en cualquier otro país pobre. No, pero un automóvil de La Habana contamina el ambiente más que 15 automóviles de acá porque no tienen, además, ningún tipo de filtro, no tienen ningún tipo de protección. Y ahora tú quieres cosas más contaminantes que eso que nos han metido con todos estos tratados de libre comercio, que el etanol metido en la gasolina. Habla con un mecánico para que tú veas lo que representa eso para tu auto. Eso es totalmente desastroso, no solo para el auto, sino para el medio ambiente también. En Cuba han hecho otra cosa, las flotas pesqueras, disculpa, para ya terminar la narrativa, como dices tú, del desastre ecológico de un país pobre en comparación con un país rico que es mucho mayor. La flota pesquera ha acabado porque no tiene ningún tipo de límite. ¿Cuál era el símbolo de sin fuego? El camarón. Acabaron con el camarón. Tú metías la mano en la bahía y podías coger un puñado de camarones. Si tú encuentras en la bahía sin fuego el puñado y un camarón, yo te doy mil dólares por un camarón. Cuando nosotros llegamos aquí, los cubanos, y vemos patos en los jardines, ahora por mi casa hay incluso pavos reales, es una cosa tremenda. Pero en mi época, antes de la de ustedes, en lo que llamaban la laguna de Aribuanao, en la provincia de La Habana, era un lugar maravilloso. Había todo tipo de pájaros, de patos. Eso todo se terminó. Eso se los deben haber comido hace rato ya. Bueno, pero se terminó también por lo que hicieron con el agua, que sacaron el agua y aquello se secó. Pero hay un aspecto que tiene que ver con las inversiones en Cuba y los extranjeros en la isla, que es simplemente alguien de alguna televisión debe ir a la zona de Moa, a la mina de Nickel, ahí que tienen una compañía canadiense. En esa zona... Se la quitaron a una norteamericana, la nacionalizaron y se la dieron a una canadiense. Sí, pero se la dieron a una canadiense y desde hace muchos años las mamás, las madres, le dicen a los niños que tienen que ponerse una camisa, no pueden jugar afuera sin camisa. Por todo lo que cae de las chimeneas, que les crea una especie de salpullido. Esa compañía canadiense además se ha reportado en los periódicos canadienses, que utilizan pedazos del coral que sacan de la bahía para la producción. Bueno, en Cuba sacan el coral negro normal y corriente. Pero esto es para la producción del NECO. Además de eso, en el caso de la compañía norteamericana, por lo menos había algunas garantías de los trabajadores. En Cuba esos trabajadores se los da a los canadienses el gobierno cubano. Y si a ese trabajador se le ocurre decir algo sobre el medio ambiente... No hay demandas contra esa empresa. Inmediatamente, es decir, los cubanos ahí de verdad están bajo un capitalismo feroz. Y no hay además dentro de la sociedad civil cubana ninguna entidad, como hay en este país y hay en otros países desarrollados, que cuide el medio ambiente, que vaya al Congreso, que se organicen. Así que están simplemente en las manos del régimen. Lo del cambio climático tiene algo que ver también con la cosa de Cuba, en el sentido de que toda la cuestión de esta climática, que le llaman un pacto... No es ningún pacto. Según la Constitución norteamericana, para que haya un llamado pacto, un tratado, tiene que discutirse en el Congreso de Estados Unidos. En el caso de Cuba... ¿Y Obama no pasó esto por el Congreso? No, en el caso de Cuba, en el caso de Irán, por ejemplo, el presidente hizo unos decretos. Cuando debería haber ido eso, al Congreso de Estados Unidos debería haber la prensa, haber estado... Simplemente Obama lo hizo como lo hace Fidel, o como lo hacía Fidel, que se paraba en la televisión y decía, Ahora mismo estamos cerrando todas las barberías, todos los... En el 67, la ofensiva revolucionaria. Es decir, sin que la sociedad tuviera un papel en nada. Tú has dicho algo que es clave. En esos países es peor la contaminación, porque el movimiento ecológico, el movimiento proambiental, surge de la sociedad civil fiscalizando al gobierno, fiscalizando a los empresarios. Y en Cuba no existe, como en todas estas dictaduras, como eran en las dictaduras comunistas, la capacidad, el pueblo no tiene capacidad de fiscalizar al gobierno, mucho menos de acusarlo, mucho menos de llevarlo a los tribunales. Como no existía, como tú bien dijiste, en la Europa Oriental y el mundo comunista. No, yo hago la anécdota, para cerrar este segmento, la he hecho varias veces aquí. Nosotros somos el primer grupo de periodistas que llega a la ciudad de Halle, en la Alemania comunista, tras la caída del Muro de Berlín. Esa era un emporio industrial, donde tenían una mina al aire libre de carbón. O sea, el carbón estaba al exterior y el aire venía, el viento lo batía, se incrustaba en la piel de los ciudadanos, el índice de cáncer creció, y a las seis de la tarde me dice la señora que nos estaba ahí guiando, hay que entrar porque viene la lluvia ácida. Y yo dije, ¿cómo que la lluvia ácida? Y me quedé afuera porque yo había oído hablar de eso, no lo sabía. Y llovía una brisna de combustible y gasolina que tú te hacías así, y era como si tuvieras querosén. Y eso nunca lo denunciaron los ecologistas. Por eso el Partido Verde, mañana, cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar de cómo los ecologistas se convierten en partidos políticos, y cómo todo esto es una jugada política, y por qué digo que estamos apoyando. Yo estoy apoyando así tácitamente lo que hizo Donald Trump, me parece sumamente valiente. Vamos a ver si lo es también con el tema de Cuba. Ya regresamos y prometo dejar hablar a Frank.